Hola de nuevo, soy Feregrino y hoy les voy a hablar de la relación entre la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y las redes neuronales. Este es uno de los temas que salen con más frecuencia en las sesiones que hago de preguntas y respuestas. ¿Cómo es que están relacionadas estas tres áreas? La inteligencia artificial, el aprendizaje automático y las redes neuronales. Comencemos por la definición de la inteligencia artificial. Y este es el intento de imitar la inteligencia humana realizado por un software que ha sido implícita o explícitamente programado para completar una tarea. Esto último es en donde me parece que existe mucha confusión respecto a lo que se considera inteligencia artificial. Ustedes ya saben que las computadoras son tontas por naturaleza y si tu computadora está funcionando es porque alguien la programó mediante un montón de instrucciones. Por ejemplo, piensa en un cajero automático que recibe una petición para entregarle cierta cantidad de dinero a un cliente, de acuerdo a los billetes que contienen su inventario. Esta inteligencia está artificialmente programada en el dispositivo y de ahí es de donde viene el término de la inteligencia artificial. Por increíble que parezca, este ejemplo y muchas de las cosas que nos parecen actualmente cotidianas, en lo particular a cualquier desarrollador, son o fueron consideradas en algún momento como inteligencia artificial. artificial. Este es un fenómeno muy curioso conocido como el fenómeno de la inteligencia artificial o the AI effect, el cual nos dice que una vez que algo se vuelve cotidiano, deja de ser considerado como inteligencia artificial. Pero bueno, volviendo a nuestro ejemplo del cajero, los ingenieros e ingenieras que diseñaron y programaron el cajero desarrollaron un sistema basado en reglas, integrando todas las posibles combinaciones de billetes y cantidades posibles que le podían entregar a un cliente. Ahora, si lo que se quiere es introducir esta inteligencia artificial en una computadora sin necesariamente programar este conocimiento, estaríamos hablando ahora sí del famoso machine learning. Un ejemplo de machine learning es un sistema que predice la demanda de un producto en el futuro, al aprender de datos históricos como las ventas pasadas de dicho producto, el contexto como la época del año y los atributos del producto mismo. En este caso, el sistema no fue programado explícitamente con una fórmula matemática que cubre todos los casos posibles. El sistema aprendió a partir de la información que nosotros le dimos, información histórica. Y es que de esto se trata el aprendizaje automático. Sí, así es como yo traduciría machine learning al español. El aprendizaje automático consiste en una rama de la ciencia computacional que muchas, muchísimas veces se traslapa con el campo de la estadística inferencial, que consiste en programar a las computadoras para que el desempeño de estas en una tarea específica mejore a partir de la experiencia desarrollando o desempeñando esta tarea. El machine learning cubre modelos y algoritmos como el de la regresión lineal, las máquinas de vectores, los árboles de decisión. Por cierto, tengo videos sobre todas estas cosas en mi canal, te invito a que los veas. Y también cubre las redes neuronales. Las redes neuronales forman parte de un subcampo del aprendizaje automático y existen simplemente porque, mientras que los algoritmos tradicionales del aprendizaje automático son buenos para ciertas tareas, hay otros para los que simplemente no se desempeñan tan bien. Muchas de estas tareas tienen que ver con el análisis de datos no estructurados, como por ejemplo el entender el género de una canción, determinar el sentimiento expresado en una opinión en internet o clasificar una imagen por el animal que aparece en esta. Pronto haré un video hablando más a detalle sobre las redes neuronales, pero a resumidas cuentas las redes neuronales son modelos de aprendizaje automático creados bajo la inspiración de nuestro entendimiento de cómo funciona el cerebro humano, en particular en la estructura de las neuronas, cómo es que se interconectan y cómo es que se activan cada vez que reciben una señal. Vale la pena mencionar que las redes neuronales simplemente se inspiraron un poco en el cerebro humano, puesto que nuestras neuronas no están organizadas en capas, como es el caso de las redes neuronales, y es por eso que a veces podrás encontrar que a las redes neuronales también se les conoce como redes neuronales artificiales. Y de nuevo, al ser parte del aprendizaje automático no es necesario que programes todas las condiciones y operaciones dentro de la red para resolver alguno de tus problemas. Existen algoritmos que se van a encargar de entrenar este modelo por ti. Y bien, si ya simplifiqué la definición de las redes neuronales, prepárate, porque la definición que te voy a dar del aprendizaje profundo es también una supersimplificación. El aprendizaje profundo también es conocido como deep learning. Es básicamente una red neuronal más grande, en particular con más capas que una red neuronal tradicional. Entonces tenemos que el deep learning es un subgrupo dentro de las redes neuronales. Pero basta, creo que yo cubrí todos los términos que menciono en el título. Para recapitular, la inteligencia artificial es un área encargada de dotar a las computadoras con inteligencia. El machine learning es un área dentro de la inteligencia artificial que consiste en dar la inteligencia a las computadoras sin programar esta inteligencia explícitamente. Las redes neuronales son simplemente una de las áreas dentro del machine learning, y el deep learning es una especialización de las redes neuronales. Puedes ver estos términos como las capas de una cebolla, o como Shreve. Espero que con esta definición ya todo haya quedado claro, y ahora sepas lo que significan estos términos y cómo es que se relacionan entre sí. Espero que este vídeo te haya entretenido y te haya sido de utilidad. Y si así fue, ya sabes, dale un me gusta y compártelo con alguien más a quien le podría resultar útil. Ya sabes, cualquier duda o comentario me lo haces llegar por los comentarios de este vídeo o a través de Twitter. Suscríbete si es que aún no lo has hecho para que no te pierdan más vídeos sobre el ciencia de datos. Y bueno, nos vemos la próxima.